¿Qué transa gente? Yo soy Elegante y pues aquí les traigo un noto para mi canal Esta vez les voy a traer un video sobre el pitín, que van a dar mal los pasos gente, lamentablemente Pues aquí les traigo unas imágenes y un video gente, pues que claramente van a ver Van a ver gente donde él está cantando la canción del Pedro Antraz Pero al final de ese video gente, van a escuchar algo raro, van a ver algo literal que se da totalmente a pensar eso gente Y pues nada, espero les guste el video gente, dejen su like, puedan compartir, suscribirse, activar la campanita Y recuerden que este contenido no lo hago apto para nada gente, cualquier cosa pues elimino el video Y pues nada, espero les guste el video gente y así comenzamos Y bueno gente, es el inicio del video ese, el video que les voy a mostrar Primero pongan atención gente en la puerta, o sea en el reflejo de la puerta hacia atrás Donde lo están grabando gente, vean o sea talmente como se ve Para que al final, pues no sé que opinan y que piensen de eso gente Aquí les seguiré mostrando el video y fíjense muy bien como es que se miran las personas Que están en el reflejo de la puerta gente, chequen muy bien, aquí se los voy a mostrar de nuevo Y bueno gente, como pudieron ver, se miran dos o tres personas atrás La tercera persona la cual pasa al final del video Aquí les voy a mostrar la otra parte del video gente, pues para que vean Y pues nada, espero les esté gustando el video Dejen su like, pues nada, hagan un comentario en la cajita de comentarios A ver que opinan sobre este tema Si piensan que andan mal los pasos o no gente, pues aquí se ve otra cosa Y pues en la camioneta que anda, lo que se escucha Y pues ahorita les voy a mostrar lo que se escucha al final gente Pues para que opinen y todo ese rollo Y pues nada, aquí les seguiré mostrando Y bueno gente, aquí también les quería hacer un comentario ¿Ustedes como creen que miran a Pitino ahorita? O sea, en su manera, en como anda, si anda bien, si anda mal, si anda... Pues ustedes ya saben, ¿no? Si lo conocen y si lo han mirado en los videos de Marquitos Toys Y pues nada gente, les seguiré mostrando el video Y como les dije, dejen en la cajita de comentarios Que opinan sobre, pues... Primero porque se fue con Marquitos Toys O sea, estuvo super mal eso gente Y pues que anden mal los pasos, pues es peor, ¿no? Porque Marquitos, o sea, desde hace mucho estuvo batallando con él O sea, gastando dinero Bueno, el dinero vale madre, ¿no? Pero estuvo, o sea, ayudándolo, apoyándolo gente Y pues no hizo caso, no valoró eso Entonces pues aquí les seguiré mostrando el video gente Y aquí gente, algo muy curada, ¿no? Que estaba el ladrillo del perro y el otro vato O sea, le tiró el manotazo para que se callara, ¿no? Y bueno, aquí les voy a mostrar ya pues la parte final gente Y como les dije, dejen en la cajita de comentarios Que opinan sobre este tema Que opinan sobre el Petting Toys Que opinan sobre Marquitos Toys Que lo quiso ayudar muchas veces y no se dejó Y pues nada, aquí se los muestro Y bueno gente, pongan mucha atención aquí Lo que va a pasar o lo siguiente gente Para que pues, para que vean que no estoy mintiendo Que no estoy jugando Aquí se los muestro gente Y pues nada, ahí para que vean Y si gente, pues o sea Se escuchan radios, se escucha gente que está hablando Y pues, los que se miraron atrás de la camioneta Pues se miraban algo, pues algo raro gente Entonces, dejen ustedes en la cajita de comentarios ¿Qué piensan gente? Si anda el Petting metido Pues en malos pasos o no gente Entonces, yo pienso pues que está mal Petting la verdad Porque pues intentaron mucho tiempo ayudarlo Marquitos, literal, intentó ayudarlo mucho tiempo gente Y pues simplemente no se dejó, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, ¿qué rollo tendrá? Y pues, ni un modo gente Entonces, ahí pues está el video Si les gustó, pues dejen su like Compartan el video Los invito a suscribirse A activar la campanita Y pues nada Les estaré trayendo diferentes videos Y pues nada Muchas gracias por todos los que dejan su like Y pues hasta un próximo video gente Bye, bye